Y ya no te quiero Amor comprado El que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero un bendigo A volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Si a ti te han comprado Besos callejero Y que me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la buena vida ¿Quién dijo que era mala la vida? ¿Y qué me importa Que vivas con otra Que te da dinero Si ya terminamos Y ya no te quiero Amor comprado El que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero un bendigo A volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Que a ti te han comprado Besos callejero Y que me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la mala vida Lo que sí que de verdad Duele cuando te cambian Por dinero, ¿verdad? Gracias por los aplausos